Shalom, Selam Ta, Teina y Estelin, bienvenidos a todos, habla Raza Alonso Teferri, continuamos reportando para la Sociedad de León de la Trilidad de Judá, LJ Society Español, LJ Society Issachar. La fecha para hoy es jueves, junio 16, 2016, son las 3.55 minutos, BN. A ver, pues vamos a continuar con el estudio este, el cual si agregamos la presentación en la cual hablamos del octavo, del eit, del aleitau y del aintau, esta sería la parte número, la cuarta parte, si no agregamos eso y nos limitamos a la presentación en donde empezamos a hablar acerca del linaje de Coat, entonces sería esta la tercera parte, y pues a continuar, ahora vamos a iniciar en el libro de los números, capítulo 4, versículo 6, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima el paño, todo de cardeno, y le pondrán sus varas. Vamos aquí, como hemos mencionado, los muebles dentro del santuario fueron diseñados para ser transportados, es decir, para que sean movibles. A esto se refieren estas varas, estas varas que colocadas en su lugar adecuado, entonces se presta para poder alzar el mueble y cargarlo, es decir, cuando el campamento sea de mudarse, entonces vemos que el campamento está creado y diseñado de tal forma que es para establecer y desarmar de tal manera que permite movilidad, movimiento. Algo muy curioso, hemos estado hablando acerca de los hijos de Coat, los hijos de Coat tienen por responsabilidad cargar los muebles, ahora los hijos de Aarón son quienes utilizan el mismo velo para tapar el arca del testimonio, los hijos de Aarón son los quienes llegan a los muebles del santuario, y toda la herramienta, todo el equipo para adorar dentro del santuario, e incluso el altar y todo eso. Los hijos de Aarón son los quienes tienen la responsabilidad de acomodar y ordenar todo este material y cubrirlo, cosa que deben de hacer sin que nadie me vea. No vaya a ser que los Coatitas mueran. Después de que cubran todos los muebles que son santificados, entonces se allegan los hijos de Coat, pero los hijos de Coat se les advierte que no deben de seguir adelante hasta que reciban instrucción por parte de los hijos de Aarón para saber exactamente qué es el oficio de los hijos de Coat. Se les advierte que los hijos de Coat no deben de ser cortados de la tribu de sus familias y se advierte que los hijos de Coat no deben de ver las cosas sagradas, es decir, como por ejemplo el arca del testimonio, no deben de ver cuando los hijos de Aarón están cubriendo los muebles dentro del santuario. Deben esperar hasta que ya estén todos tapados, cubiertos, y la responsabilidad de los hijos de Coat simplemente es cargarlos, cargar el peso. Por ejemplo, las varas se ensartan por parte de los hijos de Aarón para dejar preparado todo el equipo, ser transportados a fuerza de los hijos de Coat, es decir, los hijos de Coat cargan los muebles y todo el equipo que corresponde o que pertenece a las funciones de adoración para el santuario. Cosa curiosa es que los hijos de Coat son los hijos de Aarón. Un segundo. Ahora, gracias. Ahora, gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces los hijos de Coat aprendemos que son los hijos de Aarón, pero también son los hijos de Moisés. Aparte de estos, no hay linaje que podamos conectar con los hijos de Coat, si se fijan bien, al menos en lo personal, y puedo estar equivocado. O sea, es necesario que nos ayuden ustedes para asegurar que lo que hablamos es verdad. Pero a lo que vemos, los hijos de Coat parecen ser los hijos de Aarón y de Moisés. Y guarden eso en mente, porque todo se va a conectar. Ahora, las varas. Nos vamos a dirigir al libro de Primer Reyes, capítulo 8, capítulo 8, versículos 8 al 9. Los cuales dicen así. Y hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaran ver desde el santuario delante del oráculo, mas no veían desde afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había más de las dos tablas de piedra que había ahí puesto Moisés en Jorreb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Las varas, las varas, como dice aquí, quedaron salidas, quedaron extendidas hacia afuera. ¿Por qué? Una posibilidad la encontramos dentro de los salmos, salmo 68, versículo... ¿Es el 68 o el 69? Versículo... Vamos a empezar con el 30, salmo 68. Reprimí la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, apresurará sus manos a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor Sela. Las varas, hasta hoy, permanecieron salidas. Extendiendo con varas abiertas o varas salidas a ella, quien recibió del arca del testimonio, el arca de la alianza. ¿Cómo podemos sostener este clamo? El versículo que continúa, Primer Reyes, capítulo 8, versículo 9. En el arca, ninguna cosa, había más de las dos tablas de piedra que había ahí puesto Moisés en Jorreb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, Jorreb, el monte de Jorreb. Ahora, lo que vamos a decir a continuación es algo de qué pensar. No estamos proclamándolo ser algo que ya hemos descubierto. Recuerden que Jorreb es diferente a Sinaí, pero es en el mismo lugar. Al parecer, Jorreb está hacia atrás del monte de Sinaí. Ahora, es necesario investigar qué sucedió en Jorreb y qué sucedió en Sinaí. Hubo dos ocasiones en donde Moisés descendió con tablas. La primera vez, nosotros saliendo de Egipto, vimos que Moisés se tardaba, por cual razón nos volteamos a nuestra adoración a ídolos, formamos un becerro de fundación, no dijimos nada, permitimos que continuara este acto de idolatría. Y cuando descendió Moisés, quebró las tablas. Después del castigo, después que los levitas se allegaron a Jehová, nuestro Dios, y fueron enviados por parte de Moisés a entrar a cada casa, a cada tienda o campaña, y cada quien a matar con la espada al primogénito de cada hogar, de cada familia, en cada tienda. Entonces Moisés dice que va a ir a ascender hacia arriba al monte y encontrar la forma de hacer expiación por este gran pecado que cometimos. Cuando vuelve a descender, parece que desciende con la gloria de Jehová, nuestro Dios, resplandeciendo de su rostro. Otra vez, el pueblo de Israel rechaza verlo. Le dicen que se ponga un velo sobre el rostro. Que no quieren ver la gloria de Jehová, nuestro Dios. Guarden esto en mente. Pero, la evidencia que queremos presentar para sostener el clamo que es Etiopía quien apresuró sus manos y recibió el arca que venía con las varas salidas, transfiriendo la potencia o la fuerza o el poder de Jerusalén a Etiopía. En la venida de Meñelik I, hijo de Salomón y Sheba, es decir, David II. Estableciendo en Etiopía la dinastía salomónica, el pacto davídico. La razón que podemos concluir esto es por lo que nos dice aquí el versículo número 9. Que en el arca ninguna cosa había más de las dos tablas de piedra que había ahí puesto Moisés en Correb. Solamente las dos tablas. Veamos aquí, vamos a investigar un poco más esta situación. Debemos dirigirnos al Nuevo Testamento, a Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos. Capítulo 9 Versículo 4 Dice, bueno vamos a empezar con el primer versículo. Tenían pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el lugar más santísimo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de arrón que reverdeció y las tablas del pacto. Vemos aquí una fuerza de la primera trinidad. De hecho es curioso porque dice urna. ¿Qué significa urna? No estoy completamente seguro. Pero vamos a revisar esto muy rápidamente en el inglés a ver si nos llama la atención algo que veamos. Que veamos. Y después de la segunda velo, el tabernáculo, que se llama el holiesto de todo, que tiene el censor de oro y el arca del pacto. Aquí dice. Overlaid round a belt with gold, wherein was the golden pot that had manna. El manna and Aaron's rod that budded. Y la vara de arrón que reverdeció. And the tables of the covenant. Y las tablas del pacto. Curioso porque en primer reyes capítulo 8, versículo 9, no hay mención de esto. Solamente hay mención de que no había nada más que las dos tablas que allí había puesto Moisés en Jorreb cuando Israel salió de Egipto. La transferencia de potencia a través de los primogénitos de Israel que envió Salomón a su hijo David el segundo, es decir, Meñalí primero. Dirigidos en lugar de Sadoc, sacerdote que andaba en el templo de Jerusalén. En su lugar fue enviado como pontífice o como primogénito del sacerdote, del sacerdocio, hijo de Tzarok, Azarrias. Entonces, esta vara es la que reverdeció. Esta es la vara que fue extendida a Etiopía. Esta es la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Denomination. O sea, esta fue la rama del sacerdocio que fue preservada en vida verde y volvió a dar fruta. ¿Por qué? Porque Sarok es descendiente de Aarón, descendiente de Finjas y se demostró leal a Jehová, nuestro Dios. De hecho, Sarok es la línea que continuaba, santificada ante los ojos y voluntad de Jehová, nuestro Dios, para llevar a cabo las funciones y responsabilidades del tabernáculo. O del templo. Esta vara fue enviada a Etiopía y reverdeció los mismos que recibieron el manna junto con las tablas del pacto. Y al transcurso del tiempo, cuando se manifestó la palabra en la carne, es decir, cuando Jesús dio vida a la palabra, otra vez Etiopía recibió para confirmar por completo, siendo que Israel había por completo rechazado el hijo del Dios viviente, Hamashiach. Esto es como nosotros sostenemos este clamo. Es decir, en Jerusalén, el arca que habitaba en el templo solamente tenía las tablas, más no había el pan del cielo, es decir, el manna, y no estaba la vara que verdeció. Muy interesante. Ahora, respecto al sacerdocio. Primer Crónicas nos dice que Azarrias es quien era por el sacerdocio. Cuando Salomón edificó, de hecho, si nos dirigimos a Primer Crónicas, es necesario recordarnos incluso a nosotros mismos, porque lo dice de una manera que no expresa necesariamente con exactitud qué edificó. Pero sí nos menciona que Azarrias es quien era sobre el sacerdocio, cosa que Primer Reyes nos demuestra que es Sadoc quien es sobre el sacerdocio. De hecho, Sadoc ungió a Salomón. El quebranegues nos demuestra que Sadoc envió a su primogénito hijo, Azarrias, a tomar su lugar, pero al lado del rey, David el segundo, Meñalik el primero. Ahora, el quebranegues nos dice muy claramente que Sadoc envió a su hijo, Azarrias, en su lugar, como pontífice. Aquí en el capítulo 6 de Primer Crónicas, versículo 10, dice, Yohanan engendró a Azarrias, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Recordemos que la gloria de Jehová es esconder su palabra. Estas cosas no son para que todos las sepan. Solamente es para nosotros quienes las heredamos. La Biblia está llena de secretos. Llenísima de secretos. Siempre lo hemos sabido. Que la historia de Meñalik está bien presente aquí. En Crónicas, en Reyes, en Samuel. O sea, yo no voy a decir que sé exactamente cuándo está hablando de Meñalik, y cuándo está hablando de Salomón, y cuándo está hablando de Rey David el Mayor, pero sé que sí está hablando de todo esto. Más la cosa es oculta. Ahora, habiendo dicho esto, veamos aquí nuestros apuntes. Vamos a dirigirnos a, incluso, Primer Reyes, capítulo 8. Pero vamos a regresar al principio. Disculpen, al principio del capítulo 8. Escuchen muy, muy, muy bien. Entonces, junto a Salomón, los ancianos de Israel, y a todas las cabezas de las tribus, y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón, en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sion. Salomón, ¿qué quiere decir esto? Entonces, entonces, juntó Salomón, en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sion. Entonces, Salomón, juntó a todos estos, a rey Salomón, en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sion. Salomón, interesante, continúa diciendo, Etamim. Veamos aquí. Vamos a ver si... Si podemos abrir aquí este programa, para revisar rápidamente, Etamim. Palabra curiosa. Estamos estudiando Primer Reyes, capítulo 8, versículo 1. Bueno, empezamos. Dice... Y pues la cosa es que... Shlomo, Salomón... Y pues... Melek, Shlomo... O sea, sí hay distinción de... 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 Shlomo, es decir, Salomón... Y Melek, Shlomo... Y Melek, Shlomo... Rey Salomón... Ahora... Que buscamos, Etamim... Dice... Eitau... ¿Recuerdan Aleif Tau? En este caso creo que es... No, en este caso es Aleif Tau y no Aintau... El nombre de un mes... Eit... Eit... Tamim... Veamos aquí... Permanente... Vamos a ver... Vamos a ver si encontramos algo interesante... Eitan... Eitan... Bueno... Que así sea... Ahora... Continuemos... Hemos... Hemos presentado en relación al día octavo... Vamos a dirigirnos al libro de Levítico capítulo 23... Versículo 34... Y habló Jehová Moisés diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles... A los quince... Días... De este mes... Séptimo... Será la solemnidad... De las cabañas... A Jehová... Por siete días... El primer día... Habrá santa convocación... Ninguna obra sérvil... Haráis... Siete días... Ofreceráis ofrenda... Encendida a Jehová... El octavo día... Tendráis santa convocación... Y ofreceráis ofrenda... Encendida a Jehová... Es fiesta... Ninguna obra servida... Haráis... Estas son las solemnidades de Jehová... A las que... Convocaráis... Convocaráis... Santas reuniones... Para ofrecer ofrenda... Encendida a Jehová... Holocausto... Y presente... Sacrificio... Y libaciones... Cada cosa... En su tiempo... La fiesta de... De... De este octavo día... Convocaremos... Cuando se manifieste... Ante nosotros... Y es aquí que... En la primera fuerza de la Trinidad... Es hecho manifiesto... Ahora... Solamente... Solamente intentamos... Presentar... Y traer al frente... Todas estas... Curiosidades... Las cuales... Deben... Ser tomadas... Con la más alta atención... Y estudiadas... Con más profundidad... Cosa que... Pensamos nosotros hacer... Por nosotros mismos... Pero por lo pronto... Es suficiente... Comunicar... Los pequeños detalles... Que nos llevan a... A la curiosidad... Y el conocimiento... Que existe mucho más... De lo que... Aparenta... Ser... O parece ser... Otra cosa... Cuando... Jehová... Nuestro Dios... Se le aparece a Salomón... Se le aparece... Por sueño... Cosa que el Kebran Egesh... Nos... Nos... Explica... Es curioso... Porque pues... Aunque dice que... La gloria apareció en el... En el... Santuario... También nos indica... Que... Se le apareció... Por sueño... Bueno... Veamos aquí... Vamos a... Pausar... Y... Vamos a continuar... Con otra parte... Para agregar... Esta... Comunicación... Porque... Lo que tenemos... Lo que tenemos... Preparado... Para... Para continuar esto... Es... Es... Regresar al principio... Y ver como... Como... Hay un... Una semejanza... Y una imagen... De esto... En José... José... Se habla de... De... Dos... Mesías... Eh... 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 Vein... Ja... Yosef... Es decir... Hijo de José... Y... Vein... Ja... David... Hijo... De... David... Si recuerdan... Eh... Jesús... Yeshua... Hamashiach... El Cristo... Eh... No es hijo... En la carne de José... Es hijo de José... Por ley... Por Torah... Por mandamiento que se encuentra en la instrucción... Esto es muy significante... Porque... De la misma manera... Vemos que... José... Da luz... A salvación... No solamente a Israel... Pero a las naciones... Vemos que... Moisés... Da salvación... No solamente a Israel... Pero a las naciones... Vemos que Moisés... Es en lugar de... 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 Es... Herencia... Posteridad... Posteridad... Del linaje de Yetro... Por Sephora... Yetro... Suegro... De... De... Moisés... De la misma forma... José... Es... Pariente... O padre legal... Basado a la ley... Torah... De Jesús... Vein... David... Sería... Jalislacio... Primero... Porque en la imagen... Y a la semejanza del itiope... De Han... Se manifestó el Cristo... Y pues... Para ir en más detalles... Cerca de cómo... Eh... Sucede todo esto... Eh... Lo vamos a guardar para... Otra porción de estudio... Aunque... Estamos... Recibiendo una tentación... De querer dirigirnos... Al segundo capítulo... De Primer Reyes... Eh... Versículo... Diecinueve... El cual dice... Y vino Bathsheba... Al rey Salomón... Para hablarle... Por... Adonai... Adonia... Y el rey se levantó... A recibirla... Y inclinose... A ella... Y volvió a sentarse... En su trono... Y hizo... Poner una silla... A la madre... Del rey... La cual se sentó... A su diestra... Dice... Y ella dijo... Una pequeña petición... Pretendo... De ti... No me hagas volver mi rostro... Y el rey le dijo... Pide... Madre mía... Que yo no... Te haré volver... El rostro... Bathsheba... Es sentada... Junto... O a la diestra... Del rey... ¿Qué hacemos de esto? Pues... Es interesante... Pues... Porque nos recuerda... Muy claramente... De Makeda... Reina de... De Saba... De Shiba... De Etiopia... Y Meñalik... Primero... De hecho... Fue... Bathsheba... Quien... Instituyó... O a través... De Bathsheba... Que... Colocó a Salomón... O hizo lo necesario... Para... Asegurar... Que su hijo... Recibiera el trono... Así como... Maqueda... Fue quien... Le consiguió el trono... A su hijo Meñalik... David el segundo... Pero... También nos recuerdo... De una cosa... Que... Que no se... No se habla... En las escrituras... En las escrituras... Se sienta una mujer... Una madre... Junto a un hijo... En trono... Del reino... Sobre Israel... Así como... En noviembre segundo... 1930... Su Majestad Imperial... Jalí Salazar I... Decide... Que... Sea coronado... Coronada... Junto a él... Emperatriz Menen... Bueno... Con eso vamos a pausar... Y pues... Eh... Adelante... Continuaremos con... Con... Este estudio que es bastante interesante... Shalom...